Vanessa Claudio le organizó fiesta de despedida a El Capi y tras tomar varios tragos de alcohol se transformó en Lady Regañona. Entérate de todos los detalles. Hace unos días Vanessa Claudio le organizó una reunión a El Capi para festejar su nuevo proyecto dentro de TV Azteca, por lo que acudieron a la cantina La 20, en donde la pachanga estuvo a todo dar. Y es que nuestro lente paparazzi pudo captar el momento en que los conductores de Venga la Alegría salieron completamente enfiestados, tanto que hasta pidieron la famosa caminera. Y es que una fiesta sin caminera no es fiesta. ¡Ay mi Capi! Para la próxima encárganos unos vasos de Loxo para que no te lleve las copas de la cantina. Los siguientes en salir fueron Vanessa Claudio, la cual iba muy bien acompañada de Carlos Quirarte. Tanto que hasta se fueron juntitos. ¡Ay mi hermanita! Yo así sí te acompaño hasta el fin del mundo. El rostro de Vanessa no era el mismo que vemos todas las mañanas en Venga la Alegría, ya que se veía al parecer un poco mareada, tal vez producto de las bebidas que pidieron dentro de la cantina. Así es que decidimos seguirla para ver en qué terminaba toda esta historia. Tras hacer una breve parada en la casa de Quirarte, Vanessa se dirigió hacia su departamento y fue ahí donde los tragos de alcohol causaron estragos, convirtiéndola en Lady Regañona, ya que se enfureció porque nadie le abría la puerta a pesar de haber tocado el timbre alrededor de 70 veces. Hehehehehehehehe Vaya que el vigilante si que tiene el sueño muy pero muy pesado Jajajajajajajajajajajaja Luego de que por fin logró despertar al vello durmiente la conductora le metió tremenda regañiza Y es que no era para menos ya que en el país donde vivimos lleno de inseguridad Era muy peligroso que Vanessa estuviera a las 3 de la mañana en plena banqueta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el regaño que le dio Vanessa al trabajador del condominio estuvo bien merecido? ¡Déjenos sus comentarios aquí abajo! Y bueno, luego de ver cómo Vanessa pasó de ser una dulce y tierna mujer a transformarse en el mismísimo hombre verde No nos queda más que decirles que se suscriban a este canal Si les gustó el video, compártanlo Y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram Esta fue una exclusiva más de Kadri.mx ¡Gracias! ¡Gracias!